El 85% de la representación sindical dentro del sector público va a ir a la huelga. Lo anunciaban esta mañana en esa rueda de prensa que están viendo en imágenes. Todos los sindicatos menos UGT quieren denunciar la situación en la que se encuentran. La calidad de las condiciones laborales está decayendo y eso repercute evidentemente en los ciudadanos y en las ciudadanas. No se renuevan algunos convenios, la privatización, no hay planificación para dar servicio a Duzquera y dicen que es peor en el caso de las mujeres. Por todo ello, exigen a las instituciones que garanticen el poder adquisitivo y consoliden empleo público hasta reducir la temporalidad a un 8%. Mientras no les hacen caso, irán a la huelga el 25 de octubre y el 19 de diciembre. ...de la ley de 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 la ley. El A, LA, Comisiones, Esteilas,adors y SK hacemos un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores públicos para sumarse a las convocatorias de huelga de los días 25 de octubre y 19 de diciembre así como a participar también en las movilizaciones y actos de protesta previos a la huelga. Ante una situación que es transversal, que se da en todos los ámbitos del sector público y vuelvo a repetir que no solo del ámbito del Gobierno vasco, sino también de las instituciones locales y forales y de las sociedades públicas que dependen de las instituciones locales y forales, hemos hecho una reflexión, hemos acordado que tenemos una reflexión muy común y que la necesidad de movilizaciones y hemos acordado unas reivindicaciones y una dinámica de huelgas. Y el objetivo es lograr que las reivindicaciones se plasmen en las mesas de negociación y en los presupuestos, porque si no hay presupuestos eso no puede verse en las mesas de negociación. Nos parece que es muy grave que hoy nuestras administraciones, porque también ayuntamientos y diputaciones, tengan en la banca 10.000 millones de euros, que son riqueza creada por la sociedad vasca y que el sector público esté como esté, los servicios públicos estén como estén y que las condiciones laborales, el deterioro sea el que es. En ningún sector se ha llegado a un acuerdo en materia de empleo, en ningún sector sobre los márgenes que daba la ley de IZ, no se ha llegado en ningún acuerdo, en ninguna mesa, ni en educación, ni en Osaquidecha, ni en la Administración General, ni en Justicia.